Buenos días, buenos días mi gente. Bienvenidos a un nuevo video. He decidido grabar hoy y hacer un vlog, un vlog por las calles de La Habana, pero el día está súper, súper nublado. Como lo pueden ver, está muy feíto. Pero nada, hoy se graba aquí en las calles de La Habana. Hola, hola mi gente. En el video de hoy vamos a hacer un vlog de un día conmigo aquí viviendo en La Habana. Ya vieron más o menos que desayunamos un día conmigo aquí, lechita con pan, con jamón. Para continuar este video vamos a asearme porque todavía no he ido al baño, no me he lavado, no he hecho nada. Sí desayunamos pero no he hecho más nada. Así que no te pierdas este video, dale like, suscríbete y continuamos y seguimos. Ya le grabé más o menos mi rutina aquí. Ya le grabé más o menos mi rutina aquí, lo que hago antes de salir a la calle. Algo rapidito. Y bueno, la idea de este video es salir y para que vean qué es lo que hago todos los días aquí viviendo en La Habana. Lo más importante y lo que más me voy a enfocar es en el transporte en La Habana, que está Candela. Voy a tratar de grabar los momentos que no sé, que me monto en la guagua, que todo eso, pero de verdad que tengo pánico, mucho miedo, porque La Habana está súper caliente con el tema de los robos, lo mismo de billeteras que de teléfonos. Así que vamos a ver cómo hago este video. Y nada, vengan conmigo. Vámonos. Vamos a ver cómo está la parada y si nos podemos montar en la guagua. La cola para la parada. ¿Quién es el último para el P10? ¿Detrás de quién va? El clima ha mejorado, caballero. Ya salió el solecito, pero aquí las colas no mejoran. Hay veces que venimos a la parada y hay poca gente, pero bueno, hoy no es el caso. Hay bastantes personas en la parada. Y nada, vamos a ver si podemos lograr coger el P10. El transporte en Cuba es un caos. Ya los cubanos no sabemos qué hacer con respecto a todo, pero bueno, en este caso con respecto al transporte. Y ahora en estos momentos no hay ni petróleo. así que ya saben, esto es un infierno. que se necesita mucho mejor para el país. El transporte en Cuba. Llego Más. Unos 3. El transporte en Cuba. Unos 3. Unos 10. Unos 7. Me acabo de bajar de la guagua Que guagua Ahora les cuento todo Llegamos aquí a 10 de octubre En Cuba hay varias maneras de transportarse Están las guaguas, el P1, el P8, el P6, infinitas Están los ruteros, están las gacelas Que cuestan 15 pesos, que es bastante económico Pero siempre hay cola Los taxis son los más caros Cuestan 50 pesos, 100 pesos y hasta 150 pesos Están los triciclos, los camiones, los bicitaxis Pero bueno, el cubano de a pie siempre coge guagua Estas guaguas cuestan 5 pesos o 2 pesos cubanos Lo más incómodo de esto son las colas Todo el mundo no tiene la posibilidad de tener un carro Entonces es por eso que se forman tantas colas Además de que en La Habana hay muchas personas Además de que tienes que pasarte varias horas en la parada También tienes que aguantar el calor que hay en la isla Los apretones de las personas Eso es sin contar los carteristas Que te roban el teléfono Que te meten la mano en el bolsillo Y si vas de un municipio a otro Y la guagua está llena, que casi siempre está llena Te toca ir parado una hora o hasta dos horas Y si dentro de la provincia es difícil Imagínense viajar de provincia a provincia Las guaguas arrendadas cuestan 800 pesos y hasta 1000 pesos Puedes ir a la terminal de guagua Pero es imposible coger un boleto de viaje Y si vas en lista espera tienes que estar tres días ahí Y así mismo con la terminal de trenes Es casi imposible Y ni mencionar un tesis particular Porque eso te cuestan hasta 17.000 pesos Cuando tu salario es de 4.000 pesos Ahora ya estamos en 10 de octubre Este lugar es un poco como que peligroso Por eso me da más miedo todavía A dejar el teléfono así Así que cuando llegue allá arriba Al lugar donde voy a ir Que es la sede donde vamos a ensayar Les cuento todo Bueno, les voy a hacer un cuento aquí rapidito El peor viaje de la guagua De todos los días Ha sido hoy Cuando nos montamos en la guagua Lo primero que hay que hacer Es coger el bolso y apretarlo así Y llevarlo así todo el tiempo Tuve que guardar el teléfono en un momento Porque la verdad que me dio mucho miedo Había un tipo pegado atrás de nosotros Que desde que llegamos a la parada Nos estaba mirando Fichando ¿No? Fichando el teléfono Como en plan de que El teléfono a la cartera El teléfono a la cartera Cuando yo lo vi que estaba ya pegadito a mí Yo dije Eh Guardé el teléfono en la cartera Y puse la cartera Así como se la acabo de enseñar Ay caballero El transporte aquí En Cuba está pésimo Y en La Habana Más todavía Pero muy, 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 muy Pésimo Ahora vamos a almorzar El almuerzo mío de hoy No es almuerzo de arroy frijoles Ni mucho menos pizza Un pan Un pan con jamón Y queso caballero Es lo que hay ¿Por qué no hay dinero? La situación en Cuba está muy mala ¿Y por qué todo el mundo se está muriendo de hambre? El heladito 25 pesos Me gusta hace un trancazo Pero está bueno ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no hay dinero? Y ya están Vamos ahora para la calle Vamos para la parada Para ver si cogemos una guagua La misma que cogimos por la mañana A ver si la cogemos Y la parada está prendida de gente Yo me voy a sentar Porque esto es para largo Ya pedimos el último caballero Y estamos esperando ahora Para coger el P10 Para ir para allá Para el hotel ¿Por qué no hay dinero? Aquí mismo me quedo Logramos coger puestos ahora Pero de allá para acá Nos sentamos un momentico ¿Por qué no hay dinero? 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 Y aquí mismo Eso en su vista Con la hybrida Lucha Y aquí mismo Sin Muchísimas Los 는지 Y Y Punkt Acá el carro casi me arroba, y el motor también, por estar en la guanajera grabando en la calle. Me da un miedo grabar en La Habana, pero nada, yo sigo grabando hasta que me roban el teléfono. Estoy ya más confiada porque acabo de llegar aquí al hotel. Llegamos hoy temprano con la luz del sol. Ahora llegamos, comemos, nos bañamos y todo eso. Y nada, cosa que hacemos todos los días aquí en el hotel. Pedimos la llave, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Mira a ver si está en otro lado porque nunca está donde tiene que estar. Ahora resulta que la llave no aparece. No entiendo, la llave de la habitación no aparece. No es la primera vez que pasa esto. No sé quién se coge la llave, no entiendo nada. Ay Dios mío, ahora la llave no aparece. No entiendo qué relajo tienes con la llave de la habitación de nosotros porque siempre hay un problema, siempre es algo distinto. No sé quién es la persona que entra a la habitación. No sé, porque nosotros tenemos ahí documentos importantes, tenemos dinero, tenemos todas nuestras ropas. No entiendo, no entiendo nada. Vamos a ver qué pasa si aparece la llave. Ahora nos estamos bañando y no podemos bañarnos porque la puerta está abierta y no tenemos privacidad, no tenemos llave para cerrar. En fin, nada. Cosas que pasan. Vamos a comer primero y después nos bañamos. Este es el restaurante Caballero, el comedor de aquí del hotel. Creo que eso se los enseñé en un video solo. Vamos a comer. 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 Y revisamos nuestras pertenencias y no se perdió nada, así que nada, por ahora no ha pasado nada, todo bien. Bueno caballero, ya comimos y nada, ahora vamos a bañarnos que estamos súper despeluzadas y súper sucias de la calle entera y de los ensayos y todo. Ven Janicelli, esta es mi nueva compañera de cuarto, que la habías enseñado en la primera, pero bueno, esta es la más estable, la compañera verdadera de cuarto mía, que ya ha salido en una pila de videos. Yo no sé cómo, nada, aquí ella sale, yo hablando y ella por atrás sale así, eso, eso es normal, eso es, nada, que nos vamos a bañar y puede que le grabe muy pocas cosas de por la noche, porque aquí cuando se va la luz solar, la luz natural del sol, hay mucha oscuridad, porque la luz de allá arriba, esa lucecita que ustedes ven ahí, no alumbra bien, nada más tenemos esa luz. Y otra chiquitita por acá, os viene en reguero, os viene en reguero, y esa va ahí, y nada, la del baño. Entonces no hay buena claridad y estamos muy agotadas, ya tenemos la pancita llena y voy para el baño. Ya aquí lista para acostarnos, ya, porque ya está acostadita, ya uno se bañó, ya hizo de todo, no hay más nada que hacer, y entonces, vamos a acostarnos un ratito, a andar con el teléfono, a editar video, a comer mierda, y esas boberías. Ya queda durmiendo ya. Todavía. Bueno, todavía, ya aquí, todo el mundo, la calabacita tempranito. Aquí tenemos el teléfono, este es para cualquier cosa que necesitemos. Podemos llamar, marcar, creo que es 400, y llamamos allá abajo, la recepción de allá abajo, y bueno, nos atienden. Aquí al ladito de la comodita también tengo el cargador, como ustedes comprenderán, es una cosa que hace mucha falta. Aquí tengo agüita, que es muy importante tener agüita al lado de la cama. Y después vuelo una lamparita, que está muy cómica, porque tú la pones como tú quieras, las armas, como te dé la gana. Lo que es esta lamparita, como ustedes ven aquí, está rota. Bueno, no se ve, pero no sirve. Nada, la ponemos en el mismo lugar. Bueno, ya casi vamos a despedir el video. Y nada, que vamos a entrar al baño. Hay tremendo reguero. Espero que les haya encantado este video. Voy a despedirlo aquí mismo. Espero que les hayan disfrutado. Les enseñé un resumen del día a día que paso aquí viviendo en La Habana. Les mostré las calles de La Habana. Pudieron ver y disfrutar por todos los lados donde yo paso todos los días. Qué yo hago, qué como en un día aquí en La Habana y todas esas cosas. Nada, que sin tanta muela no olvides suscribirte a este hermoso canal, mi gente. Regalarme un like si te gustó este videíto. Yo soy Dave Flaggy Flow para las personas que no me conozcan. Y nada, que nos vemos en el próximo video. Caballero, a mí se me había hasta olvidado lavarme los Disney. ¿A quién? ¿A quién? A ver, ¿a quién se le olvida eso? ¿Eh? Bueno, lamentablemente no puedo enseñarles la hermosa vista que se ve. Eh, desde aquí. A ver, ni tan hermosa. Pero bueno, que nada, que de vez en cuando nos ponemos aquí. Y a veces vemos incluso hasta el atardecer, las estrellas, que obviamente no lo pueden ver. Los carros pasan. Y nada, que no se ve mucho, pero bueno. Esto es lo que podemos ver de noche, de aquí, desde el hotel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video